La ministra de educación convocó hoy en la capital de Valle a los arquitectos para que participen en la reconstrucción de mil colegios afectados por la pasada ola invernal en el país. 800 mil niños en Colombia quedaron sin un aula digna para estudiar por la inclemencia de la pasada ola invernal. Tenemos 3.300 sedes afectadas, 2.300 las estamos en proceso de rehabilitación y las mil se tendrán que reconstruir. La zona del Pacífico fue tremendamente afectada, particularmente la zona del Pacífico del departamento del Cauca. Solo en el Valle quedaron 130 sedes averiadas. Aproximadamente 100 ya las estamos rehabilitando conjuntamente con la gobernación del departamento y las otras 30 tendrán que ser sujetos de reconstrucción totalmente. El ministerio de educación lanzó en Cali una cruzada por la reconstrucción con meta al 2014 que contará con 1.8 billones de pesos del gobierno nacional, Colombia humanitaria y el fondo de regalías para reconstruir mil colegios. Hoy inició con la convocatoria de arquitectos que diseñen un prototipo de colegio adaptable por región, condiciones geográficas y climáticas. Utilizaremos esos diseños arquitectónicos para entonces poder construir, dependiendo del municipio, dependiendo de la vereda, dependiendo del clima. Teniendo en cuenta construcciones palafíticas como la del Chocó, en donde sobre bases acuáticas y apoyadas con estacas reposan las infraestructuras, los arquitectos tendrán que explorar su creatividad a beneficio de la calidad y la prevención educativa del país, donde el proyecto ganador obtendrá 76 millones de pesos en un contrato de consultoría con el gobierno nacional. Finalmente, y con recursos propios,